Muchas veces puede ser complicado decidirte ir con el nutriólogo para bajar de peso, para bajar de peso. Pero puedes comenzar con unos pequeños pasos por tu proceso de pérdida de grasa, si es lo que quieres. Cabe mencionar que este video es únicamente informativo y no sustituye en lo absoluto una consulta nutricional. Tampoco se acerca al consejo de un profesional, únicamente es un video informativo y tú decides qué hacer con esta información. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a darle 6 hacks para la pérdida de grasa lo más rápido posible. No te digo que en dos semanas o en tres semanas, pero siendo constante, en unos meses vas a empezar a ver unos excelentes resultados. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, en primer lugar lo que deben tomar en cuenta es que hay que tener prioridades. Es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Ok, el cambio de hábitos es innegable. ¿Eso debe ser tu prioridad? ¿Para qué el cambio de hábitos? Para conservar y mantener la salud. En cuanto a la dieta, lo que tendrías que procurar es crear un déficit calórico, consumir suficiente proteína y consumir suficiente fibra dietética. ¿Qué quiere decir? Gastar más energía de la que necesitas para vivir. Yo sé que es difícil considerarlo sin saber nada acerca de cómo calcular lo que estás gastando en el día. Lo más importante para poder crear un déficit calórico no está tanto en cuentas o en cálculos. Con que tú empieces a cambiar la comida que eliges, puedes empezar a crear el déficit calórico porque vas a estar más saciado con comida menos calórica, pero más nutritiva. ¿A qué me refiero? Muy bien. En lugar de elegir unos antojitos de Doña Pelos en tu trabajo, bueno, pues opta por hacerte unas quesadillas en las mañanas. Cabe mencionar que aquí entran las prioridades. Puede que en la noche dediques una hora para cocinar tus alimentos. Muy bien. No te digo que los cocines todos porque posiblemente comas tres veces al día. Ok, a lo mejor nada más prepara una comida para llevarte a tu trabajo y lo demás lo vas complementando con elecciones un poquito más saludables a lo que están acostumbrados en las oficinas, por ejemplo. Que a la hora del break se van a traer su pastelito, sus galletas, su cafecito con crema y azúcar y además pan dulce. Ok, y eso ya suena excesivo. Entonces al llevarte tu topercito puede que elimines de algún modo un poco de todo ese exceso que hay en el trabajo o puede llegar a haber en el trabajo. Después, más adelante en un snack, en lugar de elegir unas galletas sumamente calóricas, a lo mejor elegir unas con un poquito más de fibra, integrales, pudieran ser tu salvación para no excederte. O incluso venden ya la frutita picada en vasos. Ok, bueno, una de esas opciones sería un poquito más saludable que las galletas que saben bien deliciosas pero están bien calóricas. Ok, aquí entran prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Suficiente proteína, un déficit calórico y fibra. Hay que entrarle también a las verduras. En segundo lugar, lo más importante o bueno, no lo más importante pero lo segundo más importante es elegir el camino por el cual quieres llegar a ese déficit calórico. Y yo sé, ¿a qué te refieres? Ok, es el tipo de dieta que vas a seguir, por así decirlo. Hay muchas maneras de crear un déficit calórico para poder perder grasa. Y yo sé que algunas las has escuchado, como el ayuno intermitente, la dieta keto, la dieta paleo. Ok, se escuchan muy difíciles pero son maneras de llegar a un déficit calórico. Ok, a lo mejor te funciona no desayunar por las mañanas porque a lo mejor no te da hambre o no te da tiempo cocinar. Lo que sea, puede ser aplicable en este caso un ayuno intermitente. Generalmente o el más práctico es aplicar un ayuno intermitente de 16, 8. Cabe mencionar que estas 16 más 8 suman las 24 horas del día. Quiere decir que vas a pasar 16 horas de ayuno y 8 para poder comer. Debes sincronizar muy bien tus tiempos y por eso se hace difícil. Puedes empezar con un ayuno de 12 horas y de ahí ir aumentando. Tienes que organizar bien tus horarios, tus agendas. Pero creo que te puede servir para organizarte mejor con los tiempos. Con las preparaciones de tus comidas. A lo mejor preparar mejor tu topper una noche anterior para saber ya con esa mentalidad de que vas a comer a tal hora. Puede ser una buena opción. Si quieres más información acerca del ayuno intermitente, bueno, mándame un mensajito privado y lo podemos platicar. Ahora, la dieta keto es básicamente comer grasas y comer proteínas. Y obviamente verduras para obtener la fibra que se necesita en la dieta. Pero no es tan fácil como parece porque los carbohidratos son muy ricos. Si tú soportas el estar sin comer carbohidratos, que es pan, tortilla, arroz, pastas. Si puedes dejar de consumir estos, ok, adelante. La keto es para ti. Pero si no puedes, porque cabe mencionar que con la dieta keto hay muchísimos malestares. Dolor de cabeza, a lo mejor antojos y la ansiedad puede aumentar. Ok, bueno, pero si tú eres candidato o crees capaz de soportar todos estos efectos secundarios, adelante, la dieta keto es para ti. Y lo único que tendrías que hacer es eliminar los carbohidratos. Las cosas más fáciles que puedes ir comiendo es carne con grasas y ensaladas. Es una receta muy fácil de seguir. Sin embargo, pues no está de más que investigues un poquito más. Igual te invito a que me mandes mensajito privado si tienes más dudas al respecto. Ok, entonces elegir el camino es el número dos y quiere decir qué dieta vas a seguir o qué tipo de régimen vas a seguir para crear ese déficit calórico. Ok, el tercer lugar y también es bien importante es el hacer ejercicio de fuerza. ¿Se acuerdan que les mencionaba lo de la masa muscular y que es el tejido metabólicamente activo? Ok, para que te ayude a crear un déficit calórico mucho más rápido, tienes que crear masa muscular. La masa muscular solamente se crea con ejercicio de fuerza. Además, el crear músculo siempre te va a ayudar a ver un poquito más estético, un poquito más tonificado y pues a quien no le gusta verse un poquito mejor. Verse y sentirse un poquito mejor va a ser dos pájaros de un tiro. Cabe mencionar, que también ya les he hecho videos acerca de esto, que el ejercicio de fuerza trae bastantes beneficios a la salud, bastantes beneficios cognitivos también y aumenta también tu capacidad aeróbica. Por aquello de que piensan que el cardiovascular aumenta esta capacidad aeróbica, ok, no es del todo cierto. La capacidad aeróbica también se ejercita con el ejercicio de fuerza. Así que, éntrale a las pesas si quieres mejorar tu pérdida de grasa. En el cuarto lugar está el buscar cosas simples. Muchas veces se dice que están chocados de comer todos los días lo mismo, pero seamos sinceros, cada cuánto cambiamos nuestra dieta. Generalmente, todos los días comemos muy similar. Rara vez comemos cosas diferentes. Porque el humano está acostumbrado a rutinas. Muy bien, ya nada más puedes cambiar algunos guisos de vez en cuando o de vez en cuando irte a los taquitos al vapor. Bueno, puede ser una opción. Sin embargo, la clave siempre es mantenerlo simple. Aquí hay un tip bien importante. Yo sé que chocan los toppers, pero los toppers son la herramienta más fácil que puedes encontrar. Te puedes apoyar de ellos. Las mamás adoran sus toppers, bueno, por algo ha de ser, por algo ha de ser. Organizar tus comidas en toppers puede ser una excelente opción para mantenerlo simple. Piénsalo. Descubre qué es lo más sencillo para ti. Ok, organizate. A lo mejor en la fondita de la esquina puedes pedirle a la señora que te cocine una carne, una pechuga con un poquito menos de grasa y ahí ya estás haciendo ese cambio fácil para ti. Ok, manténlo simple. Ese es el número cuatro de los tips. Número cinco. Cabe mencionar que el ambiente es súper importante para nosotros hacer nuestras elecciones. Es súper cliché pensar que o decir que nosotros decidimos cuando todo lo que está alrededor influye en nuestras decisiones. Ok, entonces el quinto tip es crear nuestro ambiente en medida de lo posible. ¿Qué quiere decir? Ok, si tú sabes que en tu casa tienes botana, es seguro que te lo vas a comer. Ok, entonces trata de crear una despensa que esté pues sana, relativamente completa en cuanto a nutrientes y que no sea pura comida chatarra. Si estás acostumbrado a comprar que los cacahuates o la botana o un helado, bueno, pues trata de retirarlos de tu despensa e incluye alimentos un poquito más nutritivos. Entonces, frutas, verduras, a lo mejor una fruta que te guste mucho, incluye en el lugar del helado. A lo mejor en lugar de las papitas, bueno, incluye unas tostadas para hacerte un guacamole. O compre el aguacate que pues también está carito, pero si eliminas alguna de la comida chatarra, bueno, a lo mejor ya entra el aguacate en tu despensa. Y así vas a ir creando un poquito mejor el ambiente que te rodea. En la oficina, en el trabajo, ya no te puedes, ya no te puedo dar recomendaciones más que llevarte tus toppers. Muchas veces, si ya llevas tu comida, te ves obligado a comer lo que llevas de comida. Y las tentaciones del pastel del cafecito con crema y azúcar, bueno, ese puede pasar a segundo plano. Bueno, digamos, si te lo comías todos los días, al llevar tu toppersito, te vas a ver obligado a comer mejor lo de tu toppersito. Y el antojo del pastel, del panecito, a lo mejor ya nada más dos o tres veces por semana, ¿no? Va reduciendo el consumo de esos excesos. Pero es creando tu ambiente. Eso es en medida de lo posible, chicos. Si necesitan ayuda también con eso, mándenme un mensajito privado. Ok, bien. El sexto y último punto, pero no menos importante, es el descanso. El descanso, dormir bien. Ya les hice un video también anteriormente hablando acerca del descanso y cuánto deberíamos estar durmiendo. Ok, muchas veces en la noche ya acabamos bien agotados, pero sentimos que no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, ponemos Netflix y ahí nos desvelamos hasta como las 3 de la mañana. No, chicos, hay que poner prioridades. El tip del principio. El descanso es lo más importante. Si le dedicas en las noches 3 horas a Netflix, pues ya nada más dedícale uno. Trata de priorizar ese descanso. Porque no dormir bien genera también mayor ansiedad, desconcentración en el día, irritabilidad, y esto te puede llevar a tomar malas decisiones, a elegir mal tus alimentos. Además, el estrés también genera cortisol y ahí el metabolismo se ve un poquito alterado. Entonces, ojo ahí, el descanso es bien importante. Súmele que si vas a estar haciendo ejercicio de fuerza, vas a necesitar recuperar esos músculos para hacerlos crecer y que te ayuden a perder grasa. Cuida muy bien, a eso sonó a regaño, pero cuida muy bien tu calidad del sueño. Te dejo el video por aquí acerca del descanso para que sepas algunas técnicas de cómo mejorar tu calidad del sueño. Eso es todo por el video de hoy. Cuéntame una anécdota acerca de qué te impide tomar mejores hábitos para bajar grasa corporal. Déjamelo en los comentarios o mándame un mensajito privado. No te olvides de suscribirte al canal y compartir el video con todos tus amigos. Yo soy Jessica Vásquez y nos vemos en la próxima. No, 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 no.